Nosotros consideramos que la democracia es más fuerte, la democracia es más robusta, cuanto más se facilita la participación de los ciudadanos en la misma. Cuanta más gente vote, mayor fortaleza, mayor salud gozará nuestra democracia. Ojalá Correo se hubiera tomado estas elecciones excepcionales, convocadas en una situación excepcional. Ojalá los directivos de Correo se lo hubieran tomado con el mismo celo con el que se toman las multas de tráfico. Que la multa, sabes que te llega sí o sí, te persiguen hasta el último rincón, la multa no falla. Bueno, quizás los refuerzos de la plantilla de Correo han llegado tarde. El llamamiento que tenemos que hacer desde la Junta de Andalucía, llenar a que esa participación democrática sea efectiva y real, es decirle a los ciudadanos que ayuden a los carteros y a las carteras de Andalucía, que ayuden a los profesionales de Correo en esa tarea. Y que si no le ha llegado el voto a casa, pues que se acerquen a la oficina de Correo y que lo reclamen, que busquen su voto, que peleen su voto. El ejercicio del voto es un derecho, que duda cabe, pero es un ejercicio activo, por el que tenemos que ser proactivos. Y si Correo se ha visto desbordado, porque probablemente las previsiones de su directivo en una situación excepcional no han sido acertadas, han llegado tarde o han sido insuficientes, pues solo nos queda pedirle a los ciudadanos que ayuden a los carteros y a las carteras de Andalucía, que vayan a su oficina de Correo y que nadie que tenga intención de votar se quede sin hacerlo, porque Correo no ha dado abasto y no ha sido suficiente. ¡Gracias!